Y aquí estamos con nuestras dos lanchas rápidas, las dos Intermarines Z29 dispuestos a salir a la isla de Tortuga en un paquete de tres días y dos noches, todo incluido. Aprovecha esta gran promoción con nosotros y viaja directamente a la isla más bella de Venezuela. ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.